Canal Puebla punto com Esto ha dado poquito No, que te sepa, no te quieras No, que te sepa Ahí está, me cita la grita Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Ya nadie hace daño En mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y pronto va a estallar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Los viajantes se van a casar Y yo te amaré Te amaré por siempre En la noche peines en la cama Que los viajantes se van a casar Canal Puebla punto com